Atenbio es una empresa que lleva poquito tiempo, aproximadamente un año y estamos ubicados en el Parque Tecnológico de San Sebastián, aquí en Miramón. Nos dedicamos básicamente al desarrollo de biosensores avanzados basados en nanoelectrónica y bioquímica. Nuestro objetivo es desarrollar una plataforma tecnológica de diagnóstico desarrollando test rápidos de alta sensibilidad y alta especificidad para futuros virus respiratorios o enfermedades infecciosas. La necesidad a la que nos enfrentábamos era la de diseñar un prototipo de un encapsulado en la que pudiéramos incluir nuestro chip y nuestra idea de concepto y llevarlo a un prototipo más comercial, más precomercial, a través de introducir tanto la microfluídica como conexiones eléctricas para poder pasar de lo que pasa en el chip a una señal externa que podamos leer e interpretar. Después de contactar con Techniker, quien tiene expertise en desarrollo de prototipos biomédicos, les contamos nuestra idea de tecnología y decidimos desarrollar un prototipo en conjunto. Este prototipo incluye un chip miniaturizado, además de un canal de microfluídica por el cual se insertará la muestra y unas conexiones eléctricas imprescindibles para la posterior lectura de lo que está pasando en el chip. Además, en el diseño del prototipo hemos tenido en cuenta que sea de fácil uso, intuitivo y en vista futuro de un solo uso para evitar el contacto directo con la muestra ya que estará relacionada con virus respiratorios o enfermedades infecciosas. El principal beneficio que hemos obtenido del proyecto ha sido desarrollar un prototipo portable en el cual va integrado nuestro chip que además será de un solo uso y el cual tendrá fácil conexión con un futuro lector. Gracias a la consecución del proyecto el balance ha sido muy positivo ya que hemos podido desarrollar un prototipo con enfoque comercial y que puede ser fabricado industrialmente. ¡Gracias! ¡Gracias!